Estrenada en 1994, Future Grand Prix Cyber Formula 0, es la segunda serie de OVAS, secuela del anime de 1991, Future Grand Prix Cyber Formula, la cual producía nuevamente por el estilo Sunrise bajo la dirección de Michio Fukuda, viene a continuar relatándonos los eventos, tras el final de las OVAS del 92, Formula Double One, llegando lo mismo a contar con un total de 8 episodios en su haber. La historia pues, nos vuelve a aumentar un año después de los eventos de la anterior serie de OVAS, durante la doceada entrega del Grand Prix Cyber Formula, para este momento a Hayato y a su equipo le está yendo en general bastante bien, y la victoria no parece particularmente complicada de conseguir, el asunto es que durante una de las carreras, Hayato empieza a sentir algo extraño, sus sentidos actúan raros momentos, logrando ser capaz de percibir cosas que nadie más logra ver u oír, y pareciendo a ratos que es capaz incluso de predecir el futuro. Es así, como inundado por este sentimiento, termina cometiendo un error, en medio de la condición, que le lleva a verse envuelto en un terrible accidente, del que casi no logra salir vivo, y que lo mande directo a la sala de urgencias. Obviamente quedando totalmente fuera del Grand Prix de ese año, y viéndose obligado a pasar, por un doloroso tratamiento de rehabilitación, que logrará superar en buena parte, gracias al apoyo de su amiga de la infancia y ahora pareja sentimental, Azuka Sugo. La serie pues, por lo menos durante la primera mitad, estaría centrada en todos estos acontecimientos, relatándonos todo este periodo de rehabilitación de Hayato, no solo a nivel físico, sino también mental. Y es que el joven, tras el suceso, queda tan traumado, que incluso considera sencillamente dejar la pista para siempre, llevando a que el equipo Sugo, al que pertenece, y que para este aumento ha crecido lo suficiente, como para tener un equipo secundario dentro de la competencia, tenga que buscar un nuevo corredor para que les represente, puesto que finalmente será ocupado por el joven, Henry Clayton, que aunque se muestra con un aspecto amable, desde temprano esboza cierta animosidad hacia nuestra protagonista. Pese a toda la situación, Hayato, como buen protagónico, a la larga se termina recuperando de esto, regresando finalmente a las carreras para la siguiente edición del Grand Prix, donde para lograr vencer a sus rivales, se verá obligado a tener una batalla consigo mismo, para donar el llamado reino cero, ese extraño estado mental en el que entró durante la carrera, que le causó el accidente, y que básicamente consiste en que el chico, agudiza al extremo todos los sentidos, permitiéndole reaccionar mucho más rápido del usual, pero a su vez alterando su percepción de lo que hay a su alrededor, y aún peor, poniendo un gran estrés tanto físico como mental sobre él, situación que poco a poco empiezan a cobrarle factura. Paralelo a todo esto, y como ya sucedía en entregas anteriores, tendremos también varias subtramas secundarias relacionadas, ocurriendo en paralelo, que otorgarán de más jugo a la obra. La primera de estas, que vale la pena mencionar, y que por lejos es la más floja de todas, será la que involucren al ya mencionado Henry Clayton, el nuevo compañero de equipo de Hayato, quien con una actitud manipuladora y maliciosa, que buscará poner a los otros competidores en contra de Hayato a base de mentiras y otros trucos sucios, ocupará el lugar del antagonista de turno, un antagonista que sinceramente deja de ver, siendo que el muchacho realmente resulta ser más una molestia antipática, más que otra cosa, una excusa para meter a un albino con cara de psicópata a la historia, pero no siendo un personaje particularmente interesante ni carismático de alguna manera, y cuyo barco argumental sinceramente llega a sentirse bastante prescindible, al punto de que a ratos se nota como si la propia serie se olvidaba de él. La segunda trama relevante, y que definitivamente encontré mucho más interesante, involucra a Blikkaga, el amigo y rival peliverde de nuestro héroe, desde la primera serie, el cual, compitiendo en el Grand Prix a nombre de otro equipo, hará lo posible por convencer a Hayato, de que desista a intentar dominar el reino cero, al considerarlo demasiado peligroso, esto debido a ser un incidente trágico de su pasado, si bien, algo predecible en su desarrollo, este arco personalmente me gustó lo suyo, no solo porque Kaga es por lejos un personaje favorito de estas series, sino porque él no ayuda a conocer más del pasado de este joven, así que no ayuda a establecer de mejor manera, lo que es su relación con Hayato, relación que si bien no llegará a su culmen, sino hasta en una serie de ovas posterior, la misma, con lo mostrado aquí, no solo resultará de lo más interesante de ver, sino que además, la competencia en tramo-personajes será el verdadero núcleo de la fase final de estas ovas. Las últimas dos subtramas a remarcar, serían de carácter romántico, centradas en dos parejas que ya habían sido establecidas previamente en el anime, pero que aquí tienen su mayor desarrollo. La primera serie, el arco concerniente a la relación de Hayato y su amiga de la infancia y compañía de equipo Azuka, relación que se ve reforzada tremendamente tras el evento del accidente, donde se muestra finalmente de manera más palpable lo cercano que son ambos, más que a continuación, verá su mayor tropiezo cuando el protagonista desea regresar a las carreras nuevamente, pese a las negativas de la muchacha, teniendo la chica que aprender a sobrevivir a su incomodidad, de que el muchacho vuelva a competir, pese a lo sucedido, y de que Hayato rompiera en el proceso una promesa que le hizo a ella, situación que eventualmente también conducirá a la muchacha a decir lo que realmente quiere para su futuro. La segunda pareja, sería la concerniente a la amicante del ex-posugo, Miki, y el corredor rival de Hayato, Shinjo, quienes verán su relación entorpecida debido a la poca confianza del joven, y a las mentiras y manipulaciones de Henry, siendo el trabajo de Shinjo en esta serie, el tener que aprender a confiar más en la chica, y no dejarse llevar tanto por sus emociones. Exceptuando por la historia del ya mencionado Henry, este conjunto de tramas en general están bien llevadas, y se harán darle estas obras, ese extra en la historia que siempre es bienvenido, siendo Fórmula 0 al parecer muy superior a Fórmula 2 del 1, en la cantidad y calidad de contenido que logró ofrecer, siendo una obra considerablemente más dramática y enfocada a los personajes, pero que logra mantener todo lo que hace disfrutables a sus predecesoras, y siendo capaz además de llevar de buena manera a la historia y a estos personajes hacia adelante, evitando que se estanquen, resultando con todo esto un espectáculo muy ameno, y que sabe dejarte satisfecho con lo que ofrece. Visualmente hablando, el título realmente no se diferencia mucho de las obras anteriores, si, hay cierta mejora en la calidad de animación y el dibujo, pero no es algo tan perceptible, y los diseños de personajes se siguen manteniendo en la misma línea, la mayor diferencia que yo precisamente logré notar, fue el empleo de un nuevo recurso visual, derivado de todo el asunto del reino cero, y es que ahora, durante las carreras, en vez de solo mostrarnos primeros planos de los rostros de los pilotos, diciendo sus diálogos y narraciones internas, ahora Hayato puede ver una suerte de espectro fantasmal de sus rivales, que salen de sus autos y que le hablan directamente. Obviamente esto no es algo que esté sucediendo realmente, y es solo una forma de representar las confrontaciones entre los pilotos, de manera más personal, bajo la excusa de que Hayato, de alguna manera, está leyendo los sentimientos o intenciones de los otros pilotos, pero es un detalle que vale la pena mencionar, por lo curioso que resulta en un primer momento, rompiendo bastante con lo que se venía observando en las series anteriores. Por su parte en la música, nuevamente puedo decir que no hay mayores cambios, aún manteniéndose el soundtrack correcto, pero muy debajo de cuerda, destacando únicamente los nuevos temas de opening y ending, títulos respectivamente, Wind is High y Head Up, ambos interpretados por Yumi Kinochita. En definitiva, Fórmula 0 no es solo una muy buena secuela de sus precesoras, sino también una mejora más que considerable, con respecto a estas, por lo menos en lo referente a su historia y al desarrollo de sus personajes. Si te gustaron las series anteriores, no dudes, porque es casi seguro que este será otro título que logre colmar tus expectativas. Si les gustó el video y quieren ver más contenido similar, les invito a que se suscriban al canal, y le echen una visita a mi blog personal, donde subo nuevo contenido de manera regular. Asimismo, también les invito a que me sigan en Twitter, donde constantemente estoy comentando, sobre las cosas que voy viendo o leyendo. No olviden dejar sus comentarios, críticas y recomendaciones en la caja de comentarios. Nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias!